Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo, porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo, por muchos motivos. Pero hazlo, porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la sanidad. Más concretamente a la sanidad madrileña. Bueno, a pesar de las críticas que algunos quieren hacer a la sanidad pública española, la verdad es que nuestra sanidad tiene un alto reconocimiento que muy pocos países consiguen alcanzar. Y en este área, como en tantas otras, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones españolas. La sanidad pública madrileña es reconocida como de una gran calidad, además de ser, por supuesto, gratuita y universal. Ha habido quien desde la oposición, enarbolando la bandera de lo social y sanitario, que se creen que es suya, no sé por qué, pero se lo creen, pues han querido llevar un mensaje equivocado a los ciudadanos, tratando de engañar diciendo que el Partido Popular que gobierna la región quería privatizar la sanidad. Pues bien, el tiempo queda y quita razones, y se lo ha demostrado, y ha demostrado que esto no solo no es verdad, sino que la sanidad pública en esta comunidad es la más avanzada y la que mejor servicios da a los ciudadanos. En esta área, como en tantas otras, la Comunidad de Madrid, como les decía, lidera las regiones españolas en cuanto a prestaciones y servicios a los ciudadanos. Y es pionera en muchos de estos servicios, como por ejemplo, la libre elección de médico y hospital dentro de la red sanitaria, que por cierto, ha tenido una acogida magnífica. Bueno, pues estos estupendos servicios son posibles, entre otras cuestiones, gracias a la construcción de esos 12 nuevos hospitales que ha hecho el Gobierno Popular, y que han contribuido a la ampliación de la red hospitalaria que tenemos en la región, y que ha permitido, además, de acceder a las... de acceder, no sé ya ni lo que digo, me refería a que, además de acercar la sanidad a los ciudadanos, que es una prioridad, bueno, pues este tipo de servicios, también, como les acabo de comentar, lo que ha hecho ha sido que nos puedan dar los servicios todavía de mayor calidad, por la cercanía. Bueno, pues los madrileños estamos muy orgullosos de nuestra sanidad, como se ve en todas las encuestas realizadas, en las que se valora, con una nota muy alta, el Servicio Regional de Salud, tanto la gestión como la atención por parte de los profesionales de sanidad. Pues hoy hablaremos de la situación en la que se encuentra la sanidad, que es nuestro tema, de cómo se gestiona, y de los servicios que nos dan a los ciudadanos, entre otros, la asistencia a los centros de salud, las urgencias o las emergencias sanitarias. Como les decía, la sanidad es fundamental en nuestra vida. No olvidemos que desde que nacemos, la salud es nuestra prioridad y la de los nuestros. Sin salud, difícilmente podemos tener una vida aceptable. Pues para hablar de la sanidad madrileña, nos acompaña el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, don Manuel Molina. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, con bastante actividad. Bastante actividad, ¿no? Hacía mucho tiempo que no venía a nuestro programa, vino cuando era director general. Sí, efectivamente. Y hoy está aquí para continuar hablando de sanidad. Que la verdad, yo lo mencionaba porque lo he buscado y he visto que el grado de aceptación por parte de los madrileños de la sanidad pública madrileña es excepcional. O sea, es fantástico. Es excelente. Y yo siempre lo digo, cuando le preguntas a quién realmente utiliza la sanidad, el grado de satisfacción está por encima del 90%. Y en hospitalización incluso por encima del 95%. Quien utiliza, quien contacta con los profesionales, con nuestros servicios, con nuestros centros de salud, están muy satisfechos. Hay otra gente que quizás es que vayan a otros servicios o no van y que luego montan mareas blancas y dicen que está privatizada, que está muy mal. Pero realmente yo creo que en Madrid estamos demostrando año tras año que nos interesa, que nos preocupamos y que nuestra prioridad es la sanidad y la sanidad pública. Lo que puedo decir es que los últimos 12 años, en los últimos 12 años se ha producido un incremento medio del 4% del presupuesto. Y contando los últimos 5, que ha sido la crisis, la crisis, lo que nos dejó Zapatero, ¿no? Pues lo que nos dejó Zapatero ha hecho que comunidades hayan tenido que traerse mucho. Nuestro crecimiento en los últimos 5 años, el presupuesto en sanidad ha crecido de media un 3,3%. Es verdad que hemos tenido años que ha decrecido algo, pero la media del último quinquenio incremento 3,3%. Que se lo pregunten a los andaluces, con un decrecimiento en esos mismos 5 años del 14,8%. Y en Cataluña el 12% de decrecimiento en el presupuesto. O sea, para yo entenderlo bien, Madrid ha aumentado su presupuesto en estos 5 años en un 4,5%, me parece que ha dicho. Sí, en los últimos 10 años, en estos últimos 5, ha dicho. En estos últimos 5 años ha sido concretamente un 3,3%. Un 3,3%, que no está mal. Que los años más duros de la crisis. Y sin embargo, en Andalucía, no solo no han aumentado el presupuesto, sino que han tenido que rebajar el presupuesto en un 14,4%. Y en Cataluña... Un 12,8% de disminución de presupuesto en los 5 años. O sea, que han puesto menos dinero para la sanidad, vamos. Así de claro y así de claro. Yo creo que el compromiso se demuestra andando. Sin duda. Nosotros en Madrid, a pesar de la crisis, hemos tenido que achucharnos. Sí, es verdad. Y hemos tenido algún año, en el 2012, 2013, planes de sostenibilidad del sistema. Pero el conjunto, inversión tremenda. Como ha dicho muy bien, 12 nuevos hospitales. Sí, 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 sí. Pero no se lo olviden los 82 nuevos centros de atención primaria. ¿Cómo se me van a olvidar? Pues yo creo que eso es aproximar, acercar la sanidad a todos los madrileños. Fundamental, fundamental. Fundamental, yo vivo en el distrito de Hortaleza y claro, antes toda la zona, la zona norte, pero cuando hablo de la zona norte, hablo hasta Somosierra, pues tenían que ir o a Ramón y Cajal o a La Paz. Pero es que ahora ya tienen el hospital de San Sebastián de los Reyes que les ha acercado y que claro, ha quitado, ha distribuido la población, porque antes éramos muchos para dos centros, ahora somos los mismos para tres, pues un hospital más. Entonces, efectivamente, no solamente aproximas, crean más superficies. Quiero decir también que hemos incrementado la superficie de urgencias, hemos tenido una de las gripes, ya, gracias a Dios, está ya bajando. Esto ya es alergia, ¿eh? Está ya bajando, pero hemos tenido una curva de gripe, un índice epidémico muy, muy elevado y hemos sabido dar respuesta. Hemos sabido dar respuesta porque también habíamos previsto y habíamos incrementado la superficie, habíamos doblado la superficie en estos últimos cinco años, habíamos doblado la superficie de la urgencia de nuestros hospitales, entre nuevos hospitales y ampliaciones de hospitales tradicionales. Habíamos ampliado, pero además hemos contratado expresamente para atender a estos pacientes que acuden a urgencias, más de 700 profesionales que también han dado un servicio magnífico a los ciudadanos. Hay que estar atentos porque no podemos tener un dispositivo permanente y ocioso. Es verdad que aquí lo que hemos hecho ha sido incrementar porque la onda, el índice epidémico ha sido muy elevado y hemos necesitado ese sobreesfuerzo que desde luego se ha invertido en dar calidad a la asistencia a nuestros ciudadanos. Y acercarnos a la salida, muy importante. Viceconsejero, tan importante como que estos hospitales que son más pequeños en volumen, pero en asistencia son igual o mejores, yo los que los conozco, como es lógico, porque los utilizo, pues he visto que son cómodos, porque es verdad que hasta ahora se han hecho grandes moles, como la PARC, como el Ramón y Cajal, como el clínico, a la norte, a la sur. Entonces, esto se ha valorado muy positivamente por parte de los ciudadanos. Realmente yo creo que hemos cambiado de la estructura de la seguridad social, los grandes hospitales que se crean a partir del año 51 con el plan de infraestructuras sanitarias, que fue un impulso muy importante, pero fueron macro hospitales, el Gregorio Marañón, el hospital más grande de Europa, la Paz, la Mónica Hall, el 12 de octubre, pues grandes hospitales con habitaciones de camas múltiples y el modelo que se ha planteado en estos últimos años ha sido crear hospitales más próximos al ciudadano, mucho más accesibles, por lo tanto, más cómodos y con habitaciones de una cama, una habitación de una cama que da mayor confort y da una mayor satisfacción a los ciudadanos, sin disminuir para nada, por supuesto, la calidad de la atención prestada, que desde luego sigue siendo igual y los profesionales pues con la misma formación, preparación y capacitación que cualquier otro hospital. Por lo tanto, yo creo que ha sido un acercamiento, una comodidad y desde luego establecer muchos más puntos de atención a nuestros ciudadanos. Luego también se han puesto proyectos nuevos en marcha, como esa atención al ciudadano, ese servicio de información al acompañante, al familiar que está, bueno, pues que está angustiado porque su familiar enfermo está dentro en urgencias y tú estás fuera sin saber nada, así que, ¿qué hago? Se puso un servicio en marcha de atención al paciente ahí, que me pareció también pionero, también la Comunidad de Madrid en esto ha sido pionera. La Comunidad de Madrid desde luego va abriendo mucho camino, está siendo pionera en muchísimas cosas también en el ámbito de la protocolización de la atención en urgencias, el cribado previo, el cribado previo sabiendo que tienes que estar informando, aunque tarde algo más, en hacerle las pruebas, pruebas analíticas, radiológicas, en atenderle en todo su proceso, pero al familiar, al acompañante que está, hay que informarle y saber que esté tranquilo, que estamos pendientes y que estamos atendiendo a su familiar que se le está atendiendo adecuadamente. Pero también hemos sido pioneros en muchísimos, en la puesta en marcha en muchísimos programas, estamos de verdad con un esfuerzo muy grande también por parte de la atención primaria en todo lo que es la implantación de todo el programa de crónicos, un plan estratégico magnífico, estamos dando un protagonismo muy importante a la atención primaria y dentro de la atención primaria a la enfermería, en ese seguimiento a estos pacientes que tienen mayor dificultad, que son polimedicados, que tienen una edad que también les es más difícil, pues cómo facilitarle a través de estos profesionales o esta enfermera de seguimiento de su proceso o de continuidad asistencial, continuidad entre la atención hospitalaria y la atención primaria, facilitarle muchísimo lo que hay día a día de su proceso. Incluso ir con su tarjeta sanitaria a la farmacia, no tiene que ir al médico allí, que me gusten las recetas, doctor, va con su tarjeta sanitaria. La receta electrónica desde luego es un paso fundamental, es un paso fundamental que se ha hecho. ¿Qué es para los crónicos? Sobre todo para pacientes crónicos y también decir que también para, no solamente para el paciente ha sido una comodidad, también para los profesionales, los profesionales con esto ganan tiempo, quitamos burocracia, quitamos tiempo perdido en extender una serie de documentos que son necesarios, pero que a través de la receta electrónica le estamos dando más tiempo para que el médico se dedique de verdad a atender al paciente y que no tenga que estar ese tiempo que antes empleaba en facilitar la receta. Por lo tanto, la receta electrónica, la historia clínica electrónica está facilitando la comunicación muchísimo entre todos los profesionales. Todos los facultativos tienen acceso. Algo que nos lo están agradeciendo muchísimo los profesionales que están trabajando con estas herramientas que les facilitan el día a día y la comunicación y el conocimiento más transversal de todos sus pacientes. Yo creo que eso es muy importante. Eso es fundamental, vice consejero, fundamental. Vice consejero, yo tengo que hacer una breve pausa que vamos a hacer ahora y vamos a retomar para que nos hable de ese proyecto también pionero, de la libre elección, la acogida que he tenido, tanto elección de médico como elección de hospital. No sé dónde ha habido mayor solicitud. Y luego quiero que hablemos también de emergencias, que también depende de usted. Así que de todo esto vamos a hablar justo ahora, a la vuelta de publicidad, en un momentito. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua por 6.489.680 madrileños. Son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Retomamos nuestra tertulia y somos ustedes que estamos hablando de la sanidad, más concretamente de la sanidad madrileña, que está con nosotros el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina. Viceconsejero, decía yo que quería que habláramos de estas cuestiones que nos importan mucho a los ciudadanos. La salud es lo primero. Acuérdese que todo el mundo dice el dinero, pero el día de la lotería todos lo que pedimos es salud. Es salud. Y salud seguimos pidiendo. Pues yo, el tema de la elección, que lo poníamos encima de la mesa, la elección de... la libre elección. La libre elección. Tanto de médico como de hospital. Creo que es algo fundamental. Nosotros, desde luego, desde el Gobierno de Madrid creemos muchísimo en la libertad, pero no solamente creemos en que sea libre cualquier ciudadano en elegir qué más importante que la salud, como hemos comentado, elegir a quién va a ser responsable de su salud en el ámbito de atención primaria de médico y enfermería. También en el ámbito de atención especializada. ¿Qué especialista quiero que me opere? ¿En qué hospital quiero que me opere? Por eso nosotros creemos que la libertad de elección nos da, nos indica también qué profesionales son mejores, a quién eligen con más frecuencia todo eso. ¿Y el profesional no puede decir, pues mire usted, estoy saturado? Cuando pasan de un cupo puede decir que no tiene capacidad. Que la mayoría querrán ir a los mejores. Sí, hay un determinado cupo donde realmente... y ha sido una medida que en principio la criticaron mucho, pero una medida que ha sido... la criticó la oposición, la izquierda, como siempre, todo lo que ponemos en el Partido Popular es que son humo o que son flores. Bueno, ha sido una aceptación genial. Se han producido muchos cambios y se han producido cambios por cuestiones laborales, por cuestiones de proximidad o también, por supuesto, por cuestiones de confianza en esos profesionales, que yo creo que es lo fundamental, esa confianza. Y eso yo creo que es fundamental a la hora de que nuestros ciudadanos luego, cuando opinan de sus profesionales, nos dan una valoración muy positiva. Si tú le obligas a un profesional, a un ciudadano que tiene que estar con un profesional, pues quizás si no está a gusto con él, su valoración sería más negativa. Yo estoy seguro que esto influye también en las encuestas de satisfacción, en que el porcentaje se eleve también muchísimo. Claro, si vas al médico que tú quieres ir, pues lógicamente la valoración tiene que ser, bueno, es que la has elegido tú, pero ya está bien que te dejen elegir eso, que te dejen elegir la educación, que es eso de, no, no, usted va a ir porque lo digo yo, pues mire usted, no. Yo quiero libertad para todo y para eso también. Si en todo es importante, desde luego la salud creo que es fundamental, que la gente pueda elegir quién quiere que sea responsable de su salud. Es que sin salud, viceconsejero, lo demás importa poco. Poco, poco. Y hablando de salud, quería yo en esta última parte del programa que habláramos de las urgencias y emergencias. Sí. Las urgencias hospitalarias y también emergencias. También. Yo creo que, bueno, tenemos una red dentro del sistema madrileño, una red, como he dicho, 82 nuevos centros de salud, mayor proximidad, mayor trabajo en equipo de nuestra atención primaria para atender. También se crean todas las unidades, los centros de emergencia rural que también aproximan, también están abiertas los 24 horas. Pero además tenemos el refuerzo de un servicio magnífico que ha sido valorado fenomenalmente siempre en Madrid y que además está con distintos premios internacionales por su adecuada, su trabajo, ¿no? Del día a día. Sí, sí. El SUMA 112 es un servicio muy bien valorado y que lo que hace es, bueno, pues dar esa cobertura adicional en todo el territorio de la Comunidad de Madrid con esa atención todos los fines de semana, los traslados, el transporte en ambulancia, el transporte urgente, el transporte programado. O sea, yo creo que es un sistema que está capilarizado en toda la región y que está permitiendo unos tiempos de respuesta magníficos en cualquier tema de urgencia y de emergencia. Esto en cuanto a tener que estar presencial una ambulancia en un lugar determinado. Pero la otra faceta, la faceta de urgencias en general, las urgencias hospitalarias, no tanto las que tienes que desplazarte por un accidente porque van a tu casa en los hospitales. ¿Qué respuesta está habiendo cuando una persona va al hospital? Tenemos que decir que la respuesta en general es una respuesta muy óptima que de vez en cuando se ve sobrecargada por circunstancias como ha sido estas últimas cuatro semanas donde una epidemia de gripe donde hemos superado por cinco veces el índice epidémico, es que hemos pasado de 260 casos por 100.000, o sea, un índice epidémico que no se conocía desde hacía bastantes años. Bueno, pues hay que saber dar respuesta. Desde luego los profesionales han dado una respuesta magnífica. Es cierto también que hemos tenido que reforzar abriendo nuevas camas y hemos tenido que abrir más de 200 camas en los distintos hospitales de la red sanitaria y también hemos tenido que contratar, reforzar recursos humanos con más de 700 profesionales de refuerzo. Todo ello nos ha posibilitado pues dar una atención dentro de ese incremento de demanda suficientemente satisfactoria. Hablaban de Tomás Gómez hace tiempo, bueno ya no creo que no habla ya de política, Tomás me decía que el tiempo medio tenían que ser cuatro horas. No, el tiempo medio una urgencia no tiene tiempo. Hay una urgencia que tiene que ser atendida en 15 minutos y otras que pueden esperar 7 horas. El tiempo no podemos decir que sean cuatro horas en ningún sitio. Ya sabe usted que, en fin, esa osadía del ignorante, ignorante en la materia me refiero, es que Tomás Gómez es médico, el viceconsejero civil. Entonces, claro, él lo sabe valorar porque usted puede ir con una tos y ser una neumonía o ser simplemente una carraspera, una carraspera de garganta. O sea que, entonces, eso hay que ser profesional. Que precisamente los profesionales de triaje, los profesionales que están a las puertas en urgencias. Pues claro. Desde aquí quiero transmitirle mi mayor agradecimiento porque han sabido superar este incremento de demanda tan importante con una profesionalidad fundamental. Pues han sabido dónde tienen que priorizar, quién tiene de verdad que ingresar, quién puede esperar en observación y quién puede ser también devuelto a su casa tras la prescripción correspondiente. Que en muchas ocasiones también hay que transmitirlo. Se usa la urgencia hospitalaria para urgencias que, desde luego, o para situaciones... Mire, me lo había anotado yo aquí. ¿Utilizamos bien las urgencias? Bueno, hay un porcentaje elevado. ¿Sabe por qué sé yo que no? Porque todos sabemos que el día que hay un partido de fútbol, un derbi importante, puede usted ir a urgencias tranquilamente, que va a estar solo. O sea que está claro que hay veces... Sí. Y esto es un reproche a los ciudadanos que les hago yo. Porque hay veces que no somos conscientes de que estás utilizando un médico para una tos o un no sé qué y resulta que el que viene de verdad con un problema muy serio tiene que estar esperado porque tú estás mal utilizando. Normalmente los profesionales saben quién viene con un problema serio y por eso digo que ese no puede esperar. Y si alguien tiene que esperar más de cuatro horas, si no tiene una gravedad y no tiene una urgencia, desde luego puede esperar. Por eso digo que es muy importante la labor de nuestros profesionales, de nuestra enfermería, de nuestros médicos, en el ámbito de la puerta de urgencias que hacen un cribaje magnífico y saben a qué paciente hay que priorizar frente a otros. Aunque a veces, pues, no todo el mundo lo admite adecuadamente. Yo animo a la gente, desde luego, a que contacte con sus centros de salud, que sepan que tienen un servicio de urgencias, que tienen un servicio de urgencias durante todo el día en sus centros de salud, que luego por las noches tienen también los servicios de urgencias que están distribuidos por todo el territorio. O que llamen al SUMA 112 porque le van a decir cuál es el centro más próximo donde puede ser atendido. Pues, viceconsejero, hoy no tengo tiempo para más, hemos llegado al final del programa, es que nos falta tiempo. El tema es demasiado importante como para en media hora que tenemos de programa poder hablar de todo, con lo cual yo espero que vuelva y sigamos hablando, bueno, por las nuevas propuestas que seguro van a poner en marcha de inmediato, siempre pensando, como no puede ser de otra manera, en la salud de los madrileños. En la salud de los madrileños decirle que tenemos una magnífica, pero no reconocida porque lo digamos los que gestionamos la sanidad, sino un reconocimiento internacional de la sanidad madrileña, un reconocimiento en el ámbito del ministerio. Tenemos ya 63 centros de referencia nacional, somos los que más centros de referencia nacional tenemos de toda España y 8 institutos de investigación, que además estamos con más de 3.500 proyectos de investigación simultáneos y entre ellos un porcentaje muy elevado en oncología, que también nos preocupa todo el ámbito de la oncología, con programas como el cribado de cáncer de colon, el cribado de cáncer de mama, bueno, yo creo que... Con mucho más detalle, porque además le voy a decir una cosa, viceconsejero, algo se debe estar haciendo bien en la sanidad madrileña cuando el resto de regiones de España, en el momento en que tiene un problema un poquitín serio, un poquitín, dice, a Madrid, por algo será. Y esto es una realidad que pueden ustedes contrastar y constatar cuando quieran, porque esto es así. Aparte de que vienen de otros países del mundo, pero en España, del resto de regiones, un problema, Madrid. Referencia nacional, pero no porque lo diga el ministerio, sino porque los propios ciudadanos nos lo demandan como referencia y siempre que quieren una segunda opinión, por supuesto, piden Madrid. Aparte de que a mí me lo han comentado médicos, personal sanitario en general, o sea que esto es una realidad. Pues hoy no tenemos tiempo para más, dice el consejero. Ha sido un placer volver a tenerle aquí y espero que vuelva pronto y sigamos hablando de todos estos protocolos, de todos estos procedimientos que está llevando a cabo, que son muy importantes. Gracias. Se lo agradezco mucho y lo agradezco también por los ciudadanos de Madrid. Pues de nosotros ya nos tenemos que despedir. Ya no tenemos tiempo para más. Como siempre recuerdo, nuestra web www.puntodeencuentrodigital.es. Nuestro correo, comentarios, arroba.puntodeencuentrodigital.es. Y también nos pueden seguir, ya lo saben ustedes, a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Hazlo porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Pero hazlo. Hazlo porque crees que es el camino. No importa si estás solo o acompañado. Hazlo por muchos motivos. Pero hazlo porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos.